¿Qué tal? Hoy aprenderemos a tocar la guayaquileña. Cabe enamorar con la melodía de sus caderas al caminar. La guayaquileña es sencilla como el viento, como el sol de la mañana que destella sobre el puerto. La guayaquileña tiene cautiva con su encanto, su mirada es un misterio que invita a soñar. La guayaquileña, generosa y buena, alegre y morena, sabe enamorar. La guayaquileña, joya de mujer, siempre a mi lado te quiero tener. La guayaquileña, joya de mujer, siempre a mi lado te quiero tener. Si este video te ha gustado dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus contactos y si deseas tienes alguna sugerencia o alguna canción que quieras que presente el tutorial déjamelo en la casilla de comentarios y nos veremos pronto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!